Hoy es un día muy importante para nosotros los niños, porque es el día del río negro y creo que es un buen marco para inaugurar esta muestra. Dicho sea de cosas también hoy, hoy también se recordamos en el crecimiento de nuestro fundador, don Francisco de Guilherme Naraes, que un buen techo de junio muere en 1889, si no lo puedo. Pensaba recién que el arte fue, en relación con el proceso, el campo a partir del cual se expresaron las primeras voces, las primeras denuncias, incluso en primera etapa de la dictadura. Tal vez el ámbito de mayor resistencia a la dictadura lo vamos a encontrar en el campo de arte en particular, en un movimiento musical, el rock argentino, que en un lenguaje que desarrolla y que crea para poder yudir la censura, dijo cuando era muy difícil de hacer cosas, lo que nadie se hace vería de hacer. Cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atado a nada, dice una de las canciones más importantes, que narra aquellos momentos tan difíciles de la Argentina y que en esos dos versos sintetizó, en este caso, ese gran maestro, Chale García, lo que experimentaba a gran parte o la totalidad de nuestro pueblo y lo que correspondía hacer en ese momento. Por eso, que cuando pensamos en la dictadura, lo primero que vamos a encontrar es al arte diciendo lo que estaba pasando. Y seguramente cuando ya todos los campos del saber hayan llegado a sus conclusiones, el arte seguirá hablando sobre esto que sucedió porque seguirá reinterpretando esos hechos desde ese lugar que tiene, que es único y es el más humano de todos. Así que bueno, muchas felicitaciones al Ministerio de Educación y Derechos Humanos por esta iniciativa. Por supuesto también el agradecimiento al Consejo de Liberantes y a la Municipalidad de Lerda que le permite al Ministerio utilizar este espacio para mostrar el trabajo de nuestros alumnos y sobre todas las cosas celebrar la posibilidad de que en libertad y en democracia podamos tener hoy jóvenes, artistas, ciudadanos que libremente puedan realizar a través del arte los que piensan y sienten, los que en definitiva interpretan de la realidad del tiempo actual y los tiempos que han pasado. Aquello que en algún momento podía costar hasta una vida, por el sobrehecho de expresar lo que uno pensaba, quedó por suerte atrás. Pero para que quede definitivamente atrás hay que seguir abonando ese camino y sin duda el camino del arte, de expresión libre, es el camino que nos va a permitir tener garantizado lo que todos queremos. Así que bueno, feliz día a todos los magrinos y magrinas en este día que es nuestro día y felicitaciones a todos los que han hecho posible esta exposición que seguramente va a consistir la traducción de los magrinos y que vendrán aquí a su casa, a visitarnos. Muchas gracias. Aplausos